Número 4. Número 4. The bird fly. El ave vuela. ¿Es it right o wrong? ¿Es correcta o incorrecta? Afirmative sentence es una oración afirmativa. The bird, el ave, lo podríamos reemplazar por it. Esto, en este caso, this is wrong. La oración está mal. ¿Por qué? Porque al hacer una oración afirmativa y trabajar con el sabi pronombre, el verbo debería haber cambiado its likes. ¿Por qué debería haber cambiado? Porque estamos trabajando con it, ¿no? Y debería haber cambiado su forma correcta. Pero no es así. No han hecho el cambio. Por eso la oración es incorrecta. It's wrong. Está mal. El verbo está mal conjugado. Número 5. Número 5. The baby cries. The baby cries. Afirmative sentence es una oración afirmativa. The baby, el bebé, puede ser he o she. O él o ella. ¿Sí? O puede ser he o puede ser she. En este caso, ¿es it right o wrong? ¿Está correcta o incorrecta? Dice right. La oración está correcta porque el verbo está bien conjugado. El verbo en su forma básica, chicos, es el verbo cry. ¿Sí? Así como fly termina en y. ¿Pero por qué se le hizo el cambio? ¿Por qué se reemplazó la y por la y latina y se le agregó la s? Porque es una oración afirmativa. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Primero, que cuando trabajamos con he, she y it, in afirmas de sentencias, en oraciones afirmativas, los verbos cambian. Por ejemplo, al verbo wash se le agrega la s, ¿no? He, she, washes. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero trabajar una oración negativa? ¿Qué tengo que agregarle? El auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar que trabaja con he, she, ni? Das. ¿Cuál es? ¿Qué más tengo que agregar? Not. ¿Y qué pasó con el verbo? ¿Te acuerdas que el verbo era washes en la oración afirmativa? ¿Será necesario agregarle la s? No, ya no. ¿Por qué no? Porque cuando la oración es negativa, está el auxiliar. Y dentro del auxiliar ya le agregamos la s. Entonces, tiene necesario el verbo así, de su forma básica. He doesn't wash. She doesn't wash. Ya. ¿Ahora qué pasa, profesora, si trabajo una pregunta? Porque pudiera hacer el caso. ¿Cómo es en el caso de la pregunta? ¿Con qué empiezo? Voy de auxiliar y con el auxiliar. Si me sabe el pronombo, el pronombo personal es he, she o i, ¿Con qué auxiliar voy a trabajar? Do o la, very good. Muy bien, contás, ¿no? A ver, el verbo wash, ¿será el mismo? Sí. ¿Por qué? Porque está el auxiliar. Entonces, voy a trabajar con el verbo en su forma básica. No le voy a agregar nada. No voy a cambiar nada. Does he wash, does she wash, ¿no? Her hands, por ejemplo. Y el signo de interrogación. Eso es lo que tenemos que recordar. Y por último, ¿qué pasa si trabajo con they, profesora? ¿Qué pasa si trabajo con I, con you? A ver, trabajamos con el auxiliar do cuando trabajamos con I, you, we, yo, tú, nosotros, ellos, nosotros y they, ellos, ¿sí? Thank you.